Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay salúdeme a mi compa Charranas De lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Un huichol en su manto Un huichol en su manta bordado en gran poca En su manto No hay niña Un 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el reláfago y el mono, dos caballos de primera. Cuando paseaban al mono, se miraba tan bonito, que empezaron a apostar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos, le sobraban al de compás. Un domingo.